¡Soyú, hua, hua, hua! Esta alianza era de la siguiente forma El hombre se iba caminando muy a lo lejos llegando al sitio imploraba el lago al canal y a todos sus árboles adrevidos luego lloraba para sí mismo los favores con peligros a sus ancestros luego mataba un perro o un pollo y con la sangre se mojaba la lengua la punta de las orillas o cualquier otra parte de la puerta inmediatamente después se echaba de la boca estando dormido en mi dormido escuchaba una distas voces que le decía un día ve de cacería y el primer animal o ave que encuentres tomará permaneceré contigo por siempre como tu compañero Aguado tal era la relación intrita dos personas que si uno moría que si uno moría y al otro también pero no tengas miedo que no va a pasar nada ándale chamaca ya vámonos que si uno va a citar ayudan a recoger estas leñas chamacas ándale ándale que si uno va a citar ¿no? ooh y bill 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 ¡Adiós!